El Espíritu Santo ¿Dónde están los hombres? Muertos, la mina se los llevó ¿A todos? ¿Cómo la ha pasado el pueblo de Label sin hombres? Alguien tiene que cuidar las cosas por aquí Un pueblo habitado por damas Es una fruta madura para los malvados Frank Griffin busca a Roy Good Matará a quien sea que Roy Good ame o por quien se preocupe La buena gente de Creed lo dejó caminar en sus calles Ya no tienen calles Ni habitantes Cuando se entere de que estuvo aquí Dios lo ayude Y señor, somos mucho más fuertes de lo que usted cree Es algo que debo terminar Traigo mala suerte Tenemos eso en común Es la tierra de la navaja y del rifle No hay dios en este país Hablemos sobre esto como personas civilizadas Seguro entre Sugiero que primero bajemos las armas Inclinemos la cabeza y oremos Para que Roy Good no aparezca nunca aquí Pero que si lo hace Ninguna de sus almas bien intencionadas Lo reciba A menos que quieran sufrir Como sufrió nuestro señor Jesús por todos Amén Yo lo elegí Ese es el vínculo más poderoso Más poderoso que nacer A Frank no le gustó mucho Que un pariente lo abandonara ¿Y por qué fue que lo abandonó? Escuché lo que hizo Chris Eres el terrible Roy Good Te miro a los ojos Y no me pareces tan frío Como una roca Solo es cuestión de tiempo Antes de que Frank Griffin Venga a buscar a Roy Una vez que sepan que Roy Good está aquí No habrá forma de detener a Frank Hola Es la luz que llevas dentro No puedes negarlo Es algo que debo terminar El libro dice que la muerte no es gran cosa Morir es lo que no es divertido No hay Dios en este país Dios Es Dios Señor usted no sabe donde está Mire No hay Dios que cuide de ustedes Ni de sus hijos Este es el paraíso De la langosta De la rarto De la serpiente Es la tierra de la navaja Y del rifle Y cuanto más pronto acepte Su inevitable muerte Más tiempo vivirá Lo único con lo que un hombre puede contar Es consigo mismo Hola No hay Dios en este país No hay Dios en este país Amar lo que la muerte puede tocar Amar Esperar Soñar Ser Es amar Porque su vida Ha vivido en mí Recordar esto Trae alegría dolorosa Es una cosa humana Amar lo que la muerte ha tocado Amar lo que la muerte ha tocado Me di la vuelta Me di la vuelta y vi una pared de dos metros de agua Que venía directamente a nosotros El caballo La caleza Todos fueron arrastrados Es la famosa Alice Fletcher Lo sacó de la cárcel ¿De verdad? Las demás mujeres creen que usted tiene una influencia Oscar Esa es otra historia Esa es otra historia La caleza